Hasta finales de este año, el Hospital José Carrasco Arteaga espera realizar 50 cirugías de labio leporino y paladar hendido en pacientes desde los dos meses de edad. Se trata de un nuevo servicio que brindará esta casa de salud, según lo expresó Paul Granda, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. Va a permitir que muchos niños se puedan registrar, serán sujetos de una evaluación médica. La idea es que cada vez más niños, más niñas puedan recibir este servicio del Seguro Social. Una vez implementado, Granda hace un llamado a los posibles beneficiarios, que también podrían ser jóvenes y adultos. Este martes 25 de noviembre arrancó la campaña con la captación de pacientes y posterior intervención quirúrgica. Entre las 9 de la mañana y 12 del día, en el hospital se puedan registrar los niños, las familias que necesitan estas operaciones e inmediatamente serán valorados para que procedan a realizar la operación los médicos tratantes de estos casos. Jornadas de labio leporino y paladar hendido, que buscarán cambiar la vida de 50 pacientes en este 2019 y muchos más en el 2020. La situación de estos niños, que dicho sea de paso, aproximadamente uno de cada 400 niños sufre de esta situación, obviamente no solamente le afecta en el ámbito de su alimentación, sino también en el ámbito de poder expresarse de manera adecuada, eso les dificulta su forma de comunicarse. Y también tiene un impacto lamentable incluso desde el punto de vista psicológico. Con esta decisión a decir de granda, la Casa de Salud en Cuenca se convierte en el único hospital público que implementa este servicio como parte de su cartera de servicios. Liliana Llanes, Unción Televisión.